El Evangelio según San Marcos El Evangelio según San Marcos El Evangelio según San Marcos Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar Cállate, cálmate El viento se apaciguó y guió una gran calma Después les dijo ¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido Y se preguntaban unos a otros ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas El Evangelio que hemos escuchado Jesús habla Jesús calma la tempestad Jesús acaba de reafirmar El crecimiento irresistible del reino de Dios El crecimiento de nuestra fe ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que nos estamos aferrando a las diferentes situaciones en las que vivimos? ¿O será que tenemos firme nuestra fe en Él? ¿Por qué tenemos miedo? Si hay diferentes situaciones en las que pasan Sin embargo, Jesús nos dice Debemos de crecer en fe Debemos de crecer en sabiduría Sin tener miedo a todo lo que venga Así pues, queridos hermanos y hermanas Nos damos cuenta que debemos de tener esa fe firme Y aferrarnos a Dios Ave María Hoy yo te ofrezco Dec chociaż No 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 Yeah No